Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo guerrero Enfoque Informativo Enfoque Informativo El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado Con el conductor que sí dice la verdad Héctor Nájera Ahora son los jubilados y pensionados de la Secretaría de Educación Guerrero Quienes bloquearon por más de una hora la autopista del Sol en Chilpancingo Exigen una audiencia con el gobernador El municipio de Acapulco requiere de al menos 400 millones de pesos Para cubrir los gastos de fin de año Como el pago de aguinaldos, bonos y salarios de los trabajadores Exponen la presidenta de Acapulco, Adela Román El Frente Magisterial y Popular Guerrerense Manifiestan su contundente rechazo A la actitud de los legisladores Que ayer frenaron la iniciativa de quitar el fuero a los políticos Rechazamos contundentemente esta postura irresponsable de parte de los legisladores Hay incertidumbre financiera y laboral en el país Debido a los cambios que se avecinan Y a la cancelación de proyectos Lo que está afectando el sector patronal y obrero Esto opina el secretario del Trabajo Estatal, Oscar Rangel Miravete Bueno, nosotros estamos ahorita también un poco en la incertidumbre No sabemos las modificaciones en la política laboral que vaya a haber El Instituto Mexicano del Seguro Social en Guerrero Aplicará más de 136 mil vacunas contra la influenza En el periodo que va de diciembre de este año a febrero de 2019 Lo asegura el delegado Descubren petrograbados en parte media de la sierra de Tecpan Al parecer con influencia huiclateca Todo esto y más en Enfoque informativo Enfoque informativo Hola, ¿qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! De verdad El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde Tarde ya de media semana Miércoles, miércoles 28 de noviembre Señoras y señores Y bueno, pues como siempre, agradecido con Dios y con usted ¿Sí? Con usted que sintoniza a esta hora el 89.7 FM Con usted que nos ve y que nos sigue totalmente en vivo En la liga www.enfoqueinformativo.mx A usted que nos está viendo en Facebook, en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter Estamos en todas las redes sociales habidas y por haber de verdad totalmente en vivo Muchísimas, muchísimas gracias por darnos esta magnífica oportunidad de poderle informar Como siempre, como usted merece, con la verdad Vamos a irnos, señoras y señores, directos a la información estatal Enfoque estatal Guerrero Vamos a ir a la capital del estado Chilpancingo En donde hoy por la mañana De nueva cuenta la autopista del Sol Fue bloqueada Ahora no por maestros de la SEC Si no fue bloqueada O de la CETEC, más bien, perdón De la CETEC Si no más bien ahora por jubilados y pensionados Que obviamente exigen Exigen se les pague lo que se les debe Y están incluso pendientes Y pidiendo una audiencia Con el propio gobernador del estado Héctor Astudillo Flores El chiste que de nueva cuenta La autopista del Sol Fue escenario de un bloqueo En el lugar de siempre Ahí, en el parador del Marqués Voy con mi compañero Bernardo Torres Bernardo, qué gusto saludarte ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Muy buenas tardes Al auditorio de Enfoque Informativo Así es, un nuevo bloqueo La autopista del Sol esta mañana Por parte de jubilados y pensionados Que están exigiendo el pago De la indemnización por jubilación Que se les otorga Pues a quienes Dejan el servicio profesional docente Alrededor de las 10 de la mañana Pues unos 200 jubilados Se apostaron sobre los cuatro carriles De la autopista del Sol En el punto conocido Como el parador del Marqués Donde se mantuvieron por espacio De una hora Exigiendo una audiencia Con el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores Pues para tratar este asunto Que llevan ya dos años Solicitando se resuelva De acuerdo con el secretario técnico De la Secretaría de Educación Jorge Sotomayor Landeta El problema es que estos recursos Que antes se denominaba Plan de previsión social Con el que se pagaban Las indemnizaciones Fue utilizado por las anteriores administraciones Para otros fines Y pues ahora Este programa está en cero Por lo que no hay forma De pagar a los docentes El problema pues se agudiza Después de que la nómina Educativa Fue atraída por la federación Y ahora es la federación Quien asigna los recursos Y pues para este programa No tienen contemplado Se asignen recursos Y están buscando pues la manera De sacar recursos De otros programas Para subsanar este déficit El bloqueo se retiró Luego de que Les ofrecieron una reunión Con el mandatario estatal Que se llevará a cabo El día de mañana En las oficinas De la promotora turística En el puerto de Acapulco Héctor y pues comentarte También que durante este bloqueo Pues quedó varada La alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo Quien pues se dirigía Al congreso del estado Para presenciar la entrega De la presea Eduardo Neri Al activista político Eloy Sisteros Guillén Fue abordada Por los medios de comunicación Sobre la situación financiera Que atraviesa El ayuntamiento De Acapulco Y pues informó Que efectivamente No hay recursos Para realizar los pagos De fin de año Como lo son El aguinaldo Bonos Y salarios Por lo que se requiere De un monto De alrededor De cuatrocientos millones De pesos Que tendrá que solicitar Prestados Al estado Y ante la federación Ya dijo Que ha estado haciendo Las gestiones Con el gobernador Héctor Astudillo Y pues ve disposición Sin embargo Lo que aporte El estado Pues no será suficiente El día de hoy Le fue cancelada Una reunión Que tenía Con la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público En la Ciudad de México Por lo que espera En los próximos días Estarse reuniendo Ya sea Con Los funcionarios Que están por salir Del gobierno federal O Ya con la administración De Andrés Manuel López Obrador La próxima Semana Sin embargo Pues así está la situación Dice que Todavía No hay una denuncia Formal En contra del exalcalde Evodio Velázquez Aguirre Debido A que se están Juntando Las pruebas Suficientes Y argumentando Para que La demanda Pueda proceder Y ya Posteriormente Estará informando Cómo avanza La situación legal Del exalcalde Evodio Velázquez Aguirre Héctor Así la situación Bueno Pues ahí está Esta información Que desde luego Empezando por El detalle De la autopista El Sol De nueva cuenta Ya empezaron a bloquear Esta autopista El tema De la alcaldesa Que se quedó varada Por unos minutos Ahí Y que se fue Aprovechada Por los comunicadores Para entrevistarla Y bueno Pues hay que ver Qué es lo que sigue ¿No? Porque en el tema De los dineros En Acapulco Pues no hay Eso es claro Está buscándose Pues préstamos Pero aquí el problema Es Si tú sabes Que tu administración Pues que empiezas O que arrancas O que inicias No tiene los recursos Financieros Hay un porqué Y ese porqué Es porque el señor Que te dejó la presidencia No te dejó nada Al contrario Deuda más deuda Más deuda Pero también aquí El problema es Que dice Estamos reuniendo Va más de un mes Que están reuniendo Y las evidencias Todos los acapulqueños Las conocen Porque es corrupción Por todos lados En todas las dependencias Y bueno Pues están reuniendo Evidencias Esas evidencias Le garantizo Nunca se van a acabar De reunir Se va a ir a Adela Román Y no creo que haya O que pase nada Lamentablemente En el tema de la corrupción Voy a ir ahora Con Eduardo Salgado Él trae el tema Mire Hablando de corruptos En los políticos Sobre todo Una de las propuestas Que trae El grupo de Morena O el partido Morena Es quitar el fuero Constitucional Precisamente A los corruptos A los políticos Vamos que Como porque Ellos no pueden ser Juzgados Ni de corrupción O si cometen Algún otro delito Pues no Porque tienen fuero Así de simple Bueno pues Se intentó Quitar este fuero Hacerlo efectivo Y que cree Legisladores Del PRI Legisladores Del PAN Legisladores De Movimiento Ciudadano No lo aprobaron Y con esto De nueva cuenta Volvemos a quedar En el limbo De que los señores Políticos Puedan ser juzgados Como debieran ser juzgados Como cualquier otro Ser humano normal Porque al final Son seres humanos Pero aquí en México Eso pasa En cualquier otro país Hasta un expresidente De la república O un presidente En funciones Lo quitan Lo juzgan Y lo meten a la cárcel Aquí Aquí eso no va a pasar Ni pasa Lamentablemente Voy con Eduardo Salgado Porque el Frente Magisterial Y Popular Gerense Obviamente dicen No Porque el fuero Constitucional No se les puede quitar Estos políticos Adelante Eduardo En efecto En efecto Néstor Buenas tardes Y buenas tardes A todo el auditorio En foco informativo Pues este contexto Que se da ayer Pues entre reclamos Insultos Y acusaciones Una accidentada sesión De seis horas y media Pues ayer Los diputados federales Impidieron La eliminación Del fuero Para todos los servidores públicos Incluido el presidente De la república Aun y cuando En la cámara alta Pues el 4 de septiembre Pasado Pablo Gómez Legislador de Morena Planteó la eliminación Del fuero Y en la comisión De puntos constitucionales Se adoptó Se aprobó Perdón Este dictamen Ayer rápidamente Ayer a las once En punto Se sometió a discusión En lo general Y tras cuatro horas después 469 De los 500 diputados Federales Aprobaron retirar El fuero constitucional Sin embargo Durante la discusión En lo particular Que duró poco más De dos horas Los legisladores Del PAN PRI PRD Y Movimiento Ciudadano Rechazaron tres De los seis artículos Constitucionales Que se debatían Lo que tuvo como consecuencia Que el bloque Morena PT Y Partido Encuentro Social No lograra los 334 votos Requeridos Para hacer cambios A la constitución El resultado final Es que La eliminación Del fuero No se aprobó Y por procedimiento Legislativo No podrá someterse A votación Nuevamente Este mes Por tanto La promesa De la campaña De Andrés Manuel López Obrador No se concretó Y no podrá ofrecerla Durante su discurso En la toma de protesta Que será por cierto Este sábado En ese sentido Néctor Auditorio Esta mañana En conferencia de prensa Donde el Frente Popular Y Magisterial De Estado de Guerrero Anunció algunas acciones Que se tomarán En este sentido De la toma de protesta De Andrés Manuel López Obrador El próximo sábado Donde anunciaron Que habrá una concentración En el Zócalo De la ciudad A partir de las 10 de la mañana Se le preguntó A los integrantes De este frente Pues su opinión Acerca de que Estos diputados Hayan frenado Esta iniciativa La cual que ha destacado Néctor Auditorio Que aún no está descartada Un 100% Sino que será Hasta el mes de febrero Donde podrá volverse A presentar Es decir Donde se someterá Nuevamente a votación Para que esta sea aprobada Se le preguntó A este frente Cuál es su opinión Al respecto Y al respecto Habló Walter Añorbe Rodríguez Quien es representante Del frente magisterial Quien dijo A nombre de sus compañeros Pues rechazar Contundentemente Esta postura Y esta actitud Por parte De los legisladores Que dicen Pues se oponen Al cambio Se resisten A perder los privilegios Escuchemos parte De lo que dijo En conferencia de prensa En ese sentido Rechazamos Contundentemente Esta postura Irresponsable De parte De los legisladores Sea del partido Que sea Que rechazaron Esta oportunidad Precisamente De darle un giro Importante A nuestro sistema Político Corrompido Que necesitaba De estos aires Y esta oxigenación Para darle confianza También a la ciudadanía De que obviamente Pues se necesita Otro tipo de De Pues otro tipo De molde ¿No? Lamento Pues que continúe La idea Absurda De que pues Se gocen De privilegios Y preguntó ¿Por qué Si a un ciudadano Como cualquiera Se le juzga Se le procede Por alguna irregularidad ¿Por qué A los políticos Y a los altos funcionarios No se les hace? Seguimos con esa idea Del privilegio O sea Nosotros todos Somos ciudadanos Todos estamos Expuestos a someternos A procesos Legales De toda índole Y si todos Los ciudadanos Tenemos este Este Pues esta situación Y circunstancias Tiene que ser Para todos También Inclusive Senadores Diputados Federales El propio Presidente De la república ¿No? Puntualizó Pues que Es urgente Se le quite Todos los privilegios A estos políticos Que han gozado Del fuero Y que se han aprovechado Para cometer Diversas irregularidades Y pues únicamente Se escudan En este privilegio Señalan Ya que pues Tres años Promujen como presidentes De ahí brincan A diputados De ahí brincan A senadores Y así se las llevan Así que pase Absolutamente nada Quitarle privilegios A este Estos grupos políticos Que de una u otra manera Utilizan el fuero Y han utilizado Para hacer de las suyas Eso habría que decirlo ¿No? Y que nadie les puede hacer nada ¿Sí? Y que sabemos nosotros Que no se les puede hacer nada Porque después de terminar Tres años En una diputación O seis años En una gobernatura O una sanaduría Brincan a otro espacio Este Político de ese tipo ¿No? Pues anécto a la auditoria Y esta parte de la postura Que hace el frente El frente popular Y magisterial De estado de Guerrero Referente a este tema Del freno Por parte de los legisladores A nivel federal Que frenan pues La iniciativa De quitar el fuero A altos funcionarios Y a todos los servidores públicos En general Don Ecto Auditorio Un tema que sin duda Dará mucho de que hablar En el transcurso de los días Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado Se me pasó Ahorita que escucho Este tema Del fuero Y que La clase política No quiere perder Sus privilegios Y que nos dan A entender Precisamente De que al momento De que se convierten En políticos Pues son intocables Y efectivamente Pueden durar seis años En un cargo Y luego saltar a otro Y luego a otro Y así se van Y así se van Por eso es que Este país O incluso este estado O incluso este municipio De Acapulco No trasciende Hoy por la mañana Tuve la oportunidad De platicar Con jóvenes Jóvenes de De secundaria Tuve la invitación Del colegio La Paz A los cuales agradezco De esta charla Esta plática Que tuve con ellos Y precisamente Tocábamos estos puntos ¿No? Como lo que nosotros Como medio de comunicación Lo que representa Grupo Unájera Lo que representa Enfoque informativo Radio Lo que representa Enfoque informativo Diario Y precisamente Les expresaba Yo a estos jóvenes De secundaria El por qué Tiene que haber Cambios necesarios Y el por qué Los propios medios De comunicación Tenemos que tener La responsabilidad De unirnos Pero unirnos No para Pues ahora sí Que afectar Sino más bien Para informar A la ciudadanía Pero esos privilegios Que los políticos Sueltan a algunos medios Y que los medios Se niegan Obviamente A dejar de recibir Es lo que provoca Lo que yo les decía A estos jóvenes ¿No? La corrupción Es lo que provoca El que la verdad No le llegue A la ciudadanía Cosa que en estos medios Como es el caso De Enfoque Radio Enfoque Diario Y obviamente Nuestros equipos De radio De redes sociales Pues obviamente Trabajamos al revés Nosotros trabajamos Para que usted Escuche La verdad Y platicando Con esos jóvenes Sacando las conclusiones En las preguntas Y respuestas Alguien me preguntaba A estos jóvenes Oiga Pero Y usted Esto no le trae problemas A usted Esto de enfrentar Y decir Que hay corruptos Y decir Que pues obviamente Esto no está caminando bien No le trae problemas Pues claro Que le tuve que decir La verdad Y la verdad Es eso Pues claro Que nos trae problemas Claro que Efectivamente Los dineros Cuando son precisamente De los que gobiernan En este caso Si fuera del presidente Municipal O si fuera De los gobernadores O si fuera del presidente De la república Pues los reparten A los cuates A los amigos Pero no les dan Pensando en que La información Tiene que salir Precisamente Libre Hacia la ciudadanía Porque no les conviene Y les comentaba Claro que nos hemos Enfrentado a demandas Claro que nos hemos Enfrentado a amenazas Claro que nos hemos Enfrentado A lo que nos hemos Tenido que enfrentar Pero al final Dice una frase Por ahí La verdad Siempre te hace libre Y cuando la verdad Tú la Practicas Como la practicamos Aquí Pues ningún Político de Guerrero O de cualquier otro Nivel de otro estado Del país Nos puede decir Oye Héctor O oigan ustedes De enfoque Se nos respeta Precisamente por eso Y por eso Y por eso es que La audiencia Sabe perfectamente Que a las 2 de la tarde Cuando enciende su radio O nos ven redes sociales O nos ven nuestra página De internet Sabe que somos diferentes Y eso Eso Les explicaba yo A esos jovencitos De secundaria En el colegio La Paz Y de verdad Que les valoro mucho Su atención Sus preguntas Quedaron muchas cosas Pendientes en preguntas Y obviamente Que ya no les puedo responder Por el tiempo Pero de verdad Que bonito ejercicio De hoy en la mañana Hablar de mi estado Hablar de los medios De comunicación Pero sobre todo A estos jóvenes Que son el futuro Y son el yo El ya hoy De lo que necesita Guerrero Para sacarlo adelante En este cambio Que viene de gobierno Que entra ya en funciones A partir del 1 de diciembre Vamos a unas cuantas horas Días Como usted quiera verlo Pues obviamente Ha causado incertidumbre Por ejemplo La cancelación Del proyecto Del aeropuerto El decir Pues perdonamos A los corruptos Ya no hay ningún problema Vamos a castigar Únicamente a los que sean corruptos A partir del 1 de diciembre En fin Detalles como esos Ha provocado Que haya incertidumbre En este país Obviamente Andrés Manuel Si esto lo hubiese dicho Antes de las elecciones Cuando era candidato Pues yo estoy seguro Que no gana Así de simple Porque si México Se volcó a votar por él Era precisamente Porque los mexicanos Estamos hartos De mentiras Hartos de corruptos Hartos de Hartos de Nuevos ricos Y de políticos mentirosos Pero bueno Esto provoca Insisto Incertidumbre en el país Hoy el secretario Del trabajo Del gobierno De Guerrero Pues hizo unas declaraciones Va usted a escuchar En qué forma se refirió Voy con Víctor Hugo Robles Adelante Víctor ¿Qué tal Víctor? Buenas tardes Buenas tardes A la directora de Enfoque Informativo Efectivamente Pues hay incertidumbre financiera Y laboral En el país Esto debido A los cambios Que se avecinan Y la cancelación De proyectos Lo que estará afectando Al sector patronal Y obrero Por la llegada Del nuevo gobierno federal Además de las declaraciones De Andrés Manuel López Obrador Eso lo asegura El secretario Del trabajo Oscar Rajen Miravete Quien calificó Como inestable La situación actual Tomando en cuenta De que Estos Estas críticas Y esta crisis Que se está viviendo Ha obligado Al propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador A dar marcha Atrás A algunas De las promesas De campaña Y lo están También Por parte Del sistema financiero Mundial A recular En lo que son Sus restricciones Situación Que ahora dice Que sí estará Atendiendo Y negociando Con las inversionistas Escuchamos parte De lo que dice Oscar Rajen Miravete Bueno mira Yo creo que esto Les debe servir De experiencia Sobre todo A las personas Que están ahorita En puestos de decisión Hay veces Que la novatada Sale cara Y uno tiene que ser Muy cauto Con sus declaraciones Y yo lo voy a hacer Los mercados Son muy nerviosos Son volátiles Y pueden ellos Tomar como amenaza Algunos proyectos Que en la imaginaria De algunos legisladores Pueden reflejar Un avance En la justicia social Pero ellos Tienen que medir Las consecuencias De estos proyectos Porque si estos Repercuten En la actividad Bursátil O en la actividad Financiera Pueden ser Todo lo contrario Pueden provocar Precisamente Esto que hemos visto La caída La caída de las bolsas La alza Del peso Incluso El nerviosismo De algunos empresarios Pues creo que Si se tiene que ser Muy cauto Yo estoy seguro Que esto Es una curva De aprendizaje Y que esto Tiene que ir Tomando su cauce Las personas Que toman Las decisiones Tienen que tomar En cuenta Precisamente Estos factores Que desafortunadamente Les está costado Trabajo Aprender Que tienen que Tomarlos en cuenta Asimismo El funcionario Estatal Dijo que Pues esta situación Ha generado También La caída Del peso El incremento Del costo De la gasolina Entre otros Factores Que están Pegándole Pues a unos días De que tome Protesta Andrés Manuel López Obrador Por lo que se tiene Que pues reorganizar Y también Analizar Lo que será El presupuesto Del 2019 Para no afectar A los intereses Patronales Y obrero En México Bueno Nosotros Estamos ahorita También un poco En la incertidumbre No sabemos Las modificaciones En la política laboral Que vaya a haber Nosotros tenemos Una ruta Que ha provocado El crecimiento Del empleo En México El presidente Peña Nieto Sin lugar a dudas Va a pasar a la historia Como el presidente Del empleo Se crearon Cuatro millones De nuevos empleos De nuevos empleos Formales Bien pues ahí está Lo que señala Óscar Ángel Miravete En torno a esta situación Que se estará viviendo Ya en próximos días Tomando en cuenta De que tomará Protesta Andrés Manuel López Obrador Y que pues espera Que se nivele el barco Tomando en cuenta De que pues se ha vivido Una crisis financiera Y que se tiene que Reestructurar Héctor Efectivamente Víctor Hugo Pues ahí está Se tiene que poner La tranquilidad Y ver que viene Para este país Pero en este momento Si hay incertidumbre Es una realidad Y platicando Con cualquier sector No nada más El empresarial Hasta el que Pues trabaja Normalmente No sabe exactamente Que es lo que viene Desde luego En este nuevo gobierno Que entrará en funciones A partir del primero De diciembre De este año Y que estamos ya A la vuelta de la esquina Lo que también es real Es que esta ola Que permitió De ciudadanos Que permitió Andrés Manuel Llegar a ser Presidente electo Y ya casi casi Infunción Y le repito a usted A partir del primero De diciembre Pues ¿Por qué se dio? Por simple y sencillamente Artazgo de la sociedad De ver A los políticos Corruptos Mentirosos De buscar Desde luego El que millones De mexicanos Encontremos empleo De repente Cuando escuchas Las estadísticas Que maneja Pues en el caso Enrique Peña Nieto Que pues dice Que al contrario Hoy hay menos pobres Eso de verdad Pues no sé Quién lo vaya a creer Porque al contrario El país Está en un atraso Grave Difícil El que va a encontrar Andrés Manuel López Obrador Es una realidad La pobreza Es De verdad Dejó de ser pobre A pasar a pobreza extrema Y ver incluso Ver incluso El como Pues desafortunadamente La riqueza Sigue siendo Únicamente De unos cuantos Privilegiados En México Y entre ellos Muchos políticos Muchos políticos Y bueno Pues vamos ahora Con Ignacio Hernández Que dice Adela Román Con la llegada Andrés Manuel Pues dice Adela Román Que Andrés Manuel Representa literalmente Dice bien Con la llegada Andrés Manuel Representa La esperanza De millones de mexicanos Dice ella Por la paz Y por la reconciliación Nacional Y yo le sumaría A lo que dice Adela También Por el castigo A los corruptos Porque de nada Serviría Vuelvo a repetir Que lleguen Se sienten Y en este México No pase nada Al contrario Es un compromiso El que deben de tener Ignacio Hernández Auditorio Buenas tardes Don Héctor Buenas tardes Bueno La presidenta municipal Adela Román Ocampo Accedió a este enfoque Informativo Dado una pequeña Semblanza De lo que es hoy Y el futuro inmediato Del país La presidenta Adela Román Confiesa que la asunción De Andrés Manuel López Obrador Como presidente En México Representando por primera vez A la izquierda nacional Representa una gran esperanza Para millones de mexicanos 30 millones por cierto Que votaron por la paz Y la reconciliación Nacional Y esto fue lo que nos dijo Él está hablando De una reconciliación Nacional Pero también es lo Suficientemente inteligente Como para Convocar a la sociedad Y decir Se castiga o no Se castiga esta persona Lo que él pretende Es que en una sociedad Tan convulsionada El hecho de la persecución No vaya a alterar Más la tranquilidad Y la paz social en México Pero habrá que esperar Qué dice el poder legislativo Qué dice el poder judicial Él es muy respetuoso De la división de poderes Padela Román Es hija del extinto comunista Don Nicolás Román Bendites Fundador de la Colonia Progreso Quien también Fue candidato A la presidencia municipal En Acapulco En 1981 Recuerda como si fuera hoy Esas luchas Desde el Partido Comunista Mexicano Y el PESUM La guerra sucia De Rubén Figueroa Donde su padre Sorteó la represión Entonces el que él llegue A la presidencia de la república Caramba Es una gran esperanza Para este país Y para Guerrero en especial ¿Le recuerda las luchas Que hacía su padre? ¿Le recuerda a mi padre? Claro que me recuerda Tengo muy presente El día que fuimos a votar Con mi papá Mi mamá Mis hermanos Al Zócalo Y todos votamos Por Andrés Manuel Yo de repente decía Por cuestión de género Tengo que apoyar a Amalia Una gran mujer Pero Me acuerdo que mi papá Nos dijo Conozco la trayectoria De este muchacho Mi papá se refería A Andrés Manuel Y a Cuauhtémoc Cárdenas Como muchachos Porque Pues mi papá Ya era de edad avanzada Y a Cuauhtémoc Lo conoció siendo un niño Cuando venía con el general Lázaro Cárdenas A casa de María de la O Y bueno Votamos por Andrés Manuel Y desde ese momento Supimos que era un hombre Honesto Sincero Con nostalgia Con melancolía Dice Antifoque Informativo Que quiere estar En este cambio de poderes El próximo sábado En la toma del poder De la izquierda Del Palacio Nacional Porque representa La suma De varias luchas sociales Ay si yo quiero estar Claro que quiero estar Espero que tengamos oportunidad Porque somos demasiados Presidentes en el país Y no es El espacio en la cámara No es suficiente ¿Qué le significa Llega a la izquierda Por fin al poder De la República? Mira para mi Es una gran emoción Nada más el día Que deposité El voto en la urna No pude evitar Que se me enchidara la piel El que llegue Andrés Manuel Para mi es Son sentimientos Encontrados De décadas De lucha De muertos De desaparecidos En Guerrero Hasta aquí Buenas tardes Bueno pues ahí tiene usted Obviamente Esta charla Que tuviera Adela Román Con Nacho Hernández Y que usted va a ver Plasmada desde luego En las páginas De Enfoque Diario Vámonos a una pausa No se vaya Regresamos con mucho más Aquí A Enfoque Informativo En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder En Guerrero Héctor Nájera Únete a la familia Instituto Sócrates La educación De calidad No tiene por qué Ser tan cara Aprovecha los grandes Beneficios Del mes de diciembre 50% En colegiatura E inscripción gratis Visítanos en calle Chiapas Número 248 Colonia Progreso Llámanos a 485-1535 Y 485-7483 O búscanos en Facebook Instituto Sócrates Educación de calidad En el consultorio Smile Care Nos importa tu salud bucal Por eso te ofrecemos Ortodoncia Estética dental Resinas dentales Y limpiezas al 2x1 Estamos ubicados En el edificio Trebon Calle Cristóbal Colón Consultorio 305 Para previa cita Marca el 7444-02-2083 Y con gusto La doctora Jocelyn Delgado Te atenderá Para más información Búscanos en Facebook Como Consultorio Dental Smile Care Jobamex Se ha posicionado Como líder de seguridad En el estado Y por supuesto En Acapulco Constante entrenamiento Estrictos controles De confianza Y solidez En nuestros procedimientos Nos avalan Jobamex Es mucho más Que una empresa De seguridad Es tranquilidad Para tu casa Tu negocio Y tu familia Grupo Jobamex Prestigio académico Éxito para tu futuro ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada Y soy egresada De la carrera de arquitectura De la Universidad Americana De Acapulco Actualmente soy Profesionista independiente Agradezco a mi universidad Por haberme proporcionado Las herramientas suficientes Para poder alcanzar Uno de mis sueños Tú como nuestros egresados Elige la mejor opción Más información Al 469-1700 Extensión 1023 Universidad Americana De Acapulco Excelencia Para el desarrollo Florería Ceci El detalle ideal Para los eventos Más importantes De tu vida Realizamos cotizaciones Para cualquier tipo De evento Contamos con servicio A domicilio Llámanos al 486-0111 O al 7445-86-7332 Estamos ubicados En Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B En Colonia Costa Azul Florería Ceci Más que palabras Dilo con flores Enfoque informativo Las noticias Que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Bueno Uno de los temas Pendientes Que sigue teniendo A más de un mes De llegar A la presencia Municipal En esto De la prevención Del delito Adela Román Y compañía En el tema De la inseguridad Pues obviamente No se ve todavía Reflejado en los ciudadanos Y sobre todo En los comerciantes La opinión La usted La va a escuchar Usted Voy con Eduardo Salgado Adelante Eduardo Regreso contigo En efecto En efecto Néstor Auditorio Pues el problema De la inseguridad Y de la violencia Que se vive En Puerto Acapulco Continúa El cual sigue Preocupando No solamente A la ciudadanía Sino también Al sector Comercio Empresarial Tal es el caso Pues esta mañana Por ejemplo Hubo un hecho Sangriento A escasos metros De la avenida Cuauhtemoc Esto en la avenida Artículo 27 Pues donde un hombre Fue asesinado A balazos En ese sentido Esta mañana En entrevista En busca informativo El representante De los comerciantes De la avenida Cuauhtemoc Juan José Cadena Castillo Afirmó De que pues La falta De acciones La falta Del anuncio Del plan de seguridad En el municipio De Acapulco A dos meses Dos meses Después de que tomara Posesión La presidenta municipal Adela Román Y casi un mes De que tomara Posesión El nuevo secretario De seguridad pública En Acapulco Giovanni Mejuelguin Pues simple y sencillamente No se han visto Cuestionó Que es lo que se está haciendo Pues en la materia Donde continúan Los hechos violentos A plena luz del día Y que inclusive También ya se han extendido Y siguen Continúan dando En la zona turística Si le parece Escuchemos parte De lo que dijo Es lamentable Que dos meses De haber tomado Ya posición La nueva Presidenta municipal Siga En abandono Esta Esta parte Tan importante Pues Para nosotros Como es la seguridad Como es el empleo Adecuado En los recursos Públicos No Eso se tiene Que acabar Pues Nos prometieron Otra cosa Nosotros ¿Qué denota El desconocimiento Falta de experiencia Falta de voluntad Política ¿Qué es? Denota todo eso Desconocimiento Falta de voluntad Falta de experiencia O sea Tiene el poder Para eso La elegimos Tiene que Tomar las acciones Tiene que decidir A ver Dijo Que pues Ya es urgente Que tome las riendas Del municipio Y cuestionó Pues ¿Quiénes son Los nuevos directivos En la policía Municipal? Dijo pues Que no Aún no se ha informado De manera oficial ¿Quiénes son Los que han tomado El cargo? ¿Quién quedó En la dirección De tránsito? ¿Quién quedó En la dirección De la policía Preventiva? Inclusive también En la propia Policía Turística Señala pues Que hay un Pues de cierto Modernismo Y pues no se sabe Qué está pasando Realmente Con la cuestión De la Secretaría De Seguridad Pública Necesita Tomar las riendas Del tigre Por el que participó Sí que se sacó La rifa del tigre Pero bueno Ella se postuló Y ganó Entonces Ahora lo que le toca Es enfrentar los problemas Que le dejaron En el municipio Necesita designar Ya Esos importantes Cargos Que son En la policía municipal En tránsito En la policía turística Para que esto pueda caminar De lo contrario Pues no Eso no va a ser posible Los directores No se van a poner solitos Así uno también Criticó severamente De que estos módulos Que están instalados Debajo del puente Bicentenario En la avenida Cotemo Pues solamente Funcione uno Y el otro Funcione solamente Para dar orientación A los turistas En ese sentido Dijo que estos También deben de ponerse Deben activarse Deben de usarse Para dar una Verdadera vigilancia En el punto Y pues que no vayan A terminar Como que lucen Abandonados En las colonias Que hasta de baños Públicos Se utilizan No y sigo siendo crítico De esos módulos Particularmente Que están funcionando Uno de plano No funciona Y otro funciona Al 10% O sea Estábamos hablando De módulos Que prestarían servicios A la ciudadanía Al turismo Y estamos viendo Que pues no No es así Son gastos Pues que ahí se quedaron Con cargo A nosotros A los ciudadanos A ti A mí A todas las personas Y que sirven Pues para nada No, ahí va a terminar Ojalá no termine Siendo nido De borrachos O de drogadictos ¿No? Pues ahí está Lo que señalan Los comerciantes Urgen pues acciones Concretas en materia De seguridad En otro tema Don Héctor Auditorio Que es de interés Principalmente A toda la ciudadanía En general A los automovilistas Sobre todo Pues es de que Pese a que El pasado 31 de octubre En la segunda sesión Del cabildo Del mes de octubre Este El cuerpo edilicio Aprobó regular El tránsito De pipas Y camiones Pesados Por la avenida Escénica A la fecha Estas pesadas Unidades Continúan transitando Con total libertad Y sin regulación Alguna Por parte De la autoridad Municipal Lo anterior Aún y cuando El reglamento De tránsito Establece En su artículo 84 Pues la prohibición De circulación De vehículos De más de 3.5 toneladas Por la avenida Escénica Y de más Vialidades Hay que recordar También Don Héctor Auditorio Que meses atrás Pues se registró Un aparatoso accidente Donde un camión Tipo Tipo Torto Un volteo Pues se quedó Sin frenos En el sentido Vaya en el sentido Que conduce De la zona Diamante Hacia la costera Miguel Alemán Se quedó sin frenos Y pues terminó Chocando Ahí a la altura De la base naval Donde resultó Herida Pues con lesiones Graves Una Una acomodadora De autos Que afortunadamente Con el paso Del tiempo Se recuperó Sin embargo Néctor Auditorio Continúan Transitando las pipas No hay regulación Alguna Se representan Un peligro Pues para Los automovilistas También destacar Que el pasado 7 de noviembre Se le informó Al titular De la Secretaría De Seguridad Pública Giovanni Mijia Olguín Que pues Tomara acciones Y que a lo que se acordó Que se había Se reunirían Representantes De la Secretaría De Seguridad Pública Con representantes De Pemex Para pues Llegar a unos Llegar a un acuerdo Para evitar Que estos Estos tránsitos Estos camiones pesados Continúan circulando Por la avenida Estémica Sin embargo Vemos que hasta el momento No ha pasado Absolutamente nada Y continúan Transitando las pipas Como si nada Aun y cuando Representan Un grave peligro En ese sentido Se platicó Esta mañana En declaraciones El propio presidente De la Comisión De Transportes Del Cabildo Estamos hablando Del regidor Luis Miguel Terrazas Dijo que pues Ya se está Siendo atendido Este tema Por parte De la Corporación Municipal Dijo Sin embargo Reconoció Que al momento Pues no Hay sanciones Pero aseguró Que se va a exhortar Nuevamente A la Secretaría De la Secretaría De Seguridad Pública Pues para que Meta en cintura A estas pesadas Unidades Escuchemos Platicé con el secretario De Seguridad Pública Seguían en las pláticas Con los representantes De los transportistas De estas pipas No se les está Negando el acceso A esta avenida Sino se les está restringiendo Un horario Por el tema De la De las posibles Accidentes Que pueda haber En las horas pico Que hay tráfico Que circulan En el día Ojalá y pronto Se pueda Ya Pues resolver Este tema Que fue una Orden que dio El cabildo Al Secretario De Seguridad Pública Para que Se prohíba El tránsito De las grúas Con combustible En el día Sino que sea en la noche O que busquen Otras alternativas Lo vamos a seguir insistiendo Y lo vamos a pedir Otra vez en el cabildo Pues don Héctor Auditorio Pese a que un mes Este punto Presentado por la Regidora de Morena Susana Uribe Ramos Pues pidiera Se solicitara Regular juez De las pipas Estas continúan Transitando Como si nada Inclusive en un trayecto De la base naval Hasta la zona Diamante Se pueden llegar a ver Hasta dos o tres pipas De doble remolque Que circulan Como si nada Pues don Héctor Auditorio Esta es la situación Que se da Ahí en la avenida Escénica Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado Voy ahora con Eduardo Flores Porque mire El Seguro Social Anuncia La aplicación De ciento treinta y seis mil Vacunas En contra de la influenza Y que bueno Esto será en el periodo De diciembre A febrero De dos mil diecinueve Eduardo Flores ¿Qué tal Héctor? Muy buenas tardes Un saludo al auditorio Así es Pues esta mañana Platicamos con el delegado Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Aquí en Guerrero Reyes Betancur Linares Quien dijo Que solamente Pues en esta delegación Se van a aplicar Más de ciento treinta y seis mil Vacunas Contra la influenza Esto en el periodo Que ya abarca De diciembre Al mes de febrero Que es en invierno Sobre todo Pues a las personas Este que él considera Que son como blandas Que serían Los niños Y los adultos mayores Pero también Para todas las personas Que quieran Este Pues ponerse Esta vacuna Contra esta influenza Dijo que La Secretaría de Salud Pues sí Se han reportado casos Ahí en el IMSS Que él representa No tienen No tienen ningún Este Caso reportado Sobre la influenza Pero escuchemos Lo que dijo Reyes Betancur Linares Nos vamos a aplicar Alrededor de Ciento treinta y seis mil Dosis de vacunas De influenza Para los grupos Blanco Que son Los niños Y que son los adultos Mayores de sesenta Años de edad Y llevamos un avance Aproximado Del diez por ciento De casos de influenza Notificados Y comprobados Tenemos Los ha reportado La Secretaría de Salud Nosotros en particular No hemos tenido Ningún caso Llegan casos Parecidos A la influenza Que se llaman Sospechosos Pero no se han confirmado Pues es como lo escucharon Dijo que son Casos sospechosos Que tienen el IMSS Pero que no tienen Este pues una confirmación Pero dijo Que se mantendrán En monitoreo continuo Ya que la temporada Invernal Pues apenas Viene empezando Y se va a extender Pues posiblemente Hasta finales Del mes de febrero Y principios Del mes de marzo En cuanto a los casos De hepatitis Mencionó Que son mínimos Los que hay En el IMSS Ya que mucha gente Vive con esta enfermedad Sin darse cuenta Ya que acuden al médico Cuando ya llegan A padecer algún síntoma Escuchemos nuevamente Aventacur Linares Nosotros tenemos Una interrelación Con la Secretaría de Salud Igual con el Issste De intercambio De servicios O de apoyos En material Y equipo Cuando así se requiere Hasta este momento Bueno La Secretaría de Salud Los está detectando Los casos No tenemos Solicitud De apoyo Alguno Pero en cuanto Se nos solicite Estaremos muy pendientes De ello Al delegado federal Pues también se le preguntó Cuál era La situación Sobre la delegación Ya que recordemos Que ese primero de diciembre Pues llega al gobierno Andrés Manuel López Obrador Por lo que dijo Que no tiene ninguna Confirmación oficial Sobre que las delegaciones Van a desaparecer Y él dijo Pues no hay nada claro Vamos a esperar Lo que sucede Con la llegada Que sucederá Con la llegada De ese nuevo gobierno Que va a ser del partido Morena Héctor Auditorio Pues hasta aquí La información Del delegado del IN Buenas tardes Buenas tardes Eduardo Eduardo Flores Voy rápidamente A una pausa No se vaya Regresamos con mucho más Está usted en Enfoque Informativo Mire Un noticiero de verdad No de cafecitos En un momento Más información Con el conductor De mayor credibilidad Y líder en Guerrero Héctor Náquera No te pierdas El encuentro gastronómico Multicultural De cocinas tradicionales Este 6, 7 y 8 de diciembre En el Salón El Faro Y Salón Magallanes Del Hotel El Cano Habrá ponencias Talleres Cartas Cenas Y concursos Enfoque Informativo Y la Universidad Tecnológica De Acapulco Te invitan En Enfoque Informativo Nuestro objetivo Es mantenerte informado Por eso Síguenos en nuestras redes sociales Búscanos en Peslo Como Enfoque Informativo Guerreros En Twitter Como Enfoque Informa Para quejas y denuncias Mándanos un WhatsApp Al 7441 659730 Y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx Donde podrás encontrar Las noticias de Acapulco Y todo el estado de Guerrero Enfoque Informativo Cada vez más cerca de ti El proyecto de seguridad Jobamex Nació en una servilleta Nosotros buscábamos Dar seguridad en Acapulco A las empresas Y negocios Pero además Dar la seguridad A muchos acapulqueños Con un trabajo digno Hoy Son ya 12 años Y somos más de 3.500 Que formamos esta gran familia Grupo Jobamex Líderes en Guerrero Y dentro de los 10 mejores En el país Enfoque Informativo Las noticias que usted quiere escuchar Siga con nosotros Ya regresamos Qué bueno, qué bueno Que sigue usted con nosotros Vamos a la capital del estado Mire, lamentablemente También allá en Chilpancingo Ha repuntado la violencia Esto lo reconoce El propio gobernador Voy con Juan José Romero Juan José Qué gusto saludarte ¿Qué tal? Héctor o Victoria De Enfoque Informativo Muy buenas tardes En efecto El gobernador pues lamentó Este repunte de violencia Que dejó en las últimas Horas en la capital Al menos 5 personas muertas En diversos hechos delictivos Y en ese sentido Se pronunció porque Se realice una investigación Para determinar Qué es lo que está pasando En Chilpancingo Debido a que En los últimos meses Pues la situación De inseguridad y de violencia Pues se había mantenido Pues digamos Un tanto baja Sin embargo pues hoy De nueva cuenta Resurge esta violencia Lo mismo ocurre También en el municipio De Chilapa En donde incluso Algunas escuelas Han cerrado Por presuntas amenazas Del crimen organizado Si te parece Escuchemos parte De la entrevista Del gobernador Héctor Astudillo Flores Lo he venido pensando Desde ayer Lo más rápido posible Para hablar Con quien tenga yo Que hablar Y tratar de poner calma Lo que si es muy importante Es tratar De que Pues de que No vayamos A sucumbir Frente a una psicosis De De alguien Que De los que les gusta jugar De ninguna manera Subestimo Lo que pueda Estar sucediendo En la influencia De la delincuencia Pero yo creo que Hay que ubicar El grado realmente Del problema ¿En qué porcentaje De escuelas Ya cerró? No, no Son realmente Las de Chilapa Las que se mencionan Ajá ¿Pero de ahí Todas? No, no, no Muy fuerte Sí, muy grave Muy grave Pues hay que investigar A qué se debe Estos asesinatos Que El chilpancino Había disminuido Notablemente Y volvió a aparecer Yo creo que hay que Investigar a qué se debe Por qué se debe Pues ahí tienes Esta postura Del gobernador Héctor Astudio Flores Y en otros temas Héctor Auditorio Comentarles que En actividades legislativas Hoy el Congreso Entregó la presa Eduardo Neri A el luchador social Eloy Cisneros Quien pidió Pues el esclarecimiento De los asesinatos Que hay en Guerrero Y pues justicia Para los desaparecidos También que Se cuentan por miles En la entidad También comentarte Que en la Sede legislativa Pues están dos Están llevando a cabo Dos comparecencias Una del secretario Del encargado de despacho De la Secretaría De Seguridad Pública Y de El titular De la Sagadegro Juan José Castro Justo Que están compareciendo Ante las comisiones respectivas Recalcar solamente Que en el caso De la comparecencia Del secretario De Seguridad Pública Esta se está llevando a cabo A puerta cerrada Mientras que La de Sagadegro Pues así Hay pues acceso Libre Pública Incluso Pues están Llevándose a cabo Sin mayores problemas Ante los cuestionamientos También de los diputados Y los secretarios Están dando respuesta Precisamente Ante el En el marco pues De la glosa Del tercer informe De labores del gobernador Héctor Astudillo Flores Es el reporte que te tengo Héctor Muy buenas tardes Buenas tardes Juan José Juan José Romero Desde la capital del estado Con esta situación De información Que tiene usted Pues efectivamente Recrudeció la violencia En Chilpancingo Bueno Déjeme platicar Algo positivo Fue descubierto Literalmente En la parte media De la sierra De Tecpan Este Unos petrograbados Vamos directamente Con mi compañero Memo Hernández Quien nos va a platicar De que se trata esto Adelante Memo Que gusto saludarte El gusto es mío Héctor Amigos de Enfoque Informativo Efectivamente La Costa Grande No deja de sorprendernos En relación A esta situación De los vestigios Arqueológicos Una comunidad Que se llama Potrero de Carlos Justo después Veinte Veinticinco kilómetros Internándose En la sierra Fueron descubiertos Por lo menos Tres o cuatro Petrograbados Con influencia Cuitlateca Que fue esta cultura Que se asentó En esta parte De la región De la Costa Grande Con influencia De la cultura Tengo a repetir De una zona montañosa Y bueno A decir de esto Hace unos seis meses En la población Del humo En Atoyac de Álvarez Fueron descubiertos También unos petrograbados Con la similitud De estos Con la misma Influencia Solamente resta Esperar que De alguna otra manera Se cuide esto Y que sean Los propios pobladores Los que mantengan Pues virgen Esta zona Aunque hay Cultivos Repito Hay ganadería Pero esto está Completamente Intacto Héctor Hombre caray Pues esas son Buenas noticias De las cosas Que nos gustan Mucho informar El que Esta cultura Y sobre todo Aquí en Guerrero En esta zona De la Pues sierra Literalmente Se encuentre esto Y que sean Precisamente Por lo que entendí Digamos De los Olmecas Algo así estoy Entendiendo Memo Si es La cultura Que se asentó Aquí es la cultura Cuitlateca Con de acuerdo A los especialistas Que visitaron En la parte De la comunidad Del humo Con influencia Olmeca Esa es La información Que recabamos Hace seis meses Y es la misma Es la misma similitud Los mismos Tratos La misma piedra Que se utiliza Un poco Piedra caliza Fue por eso Que podemos Comentar Esa situación Con precisión Pero vamos Está todavía Al aire libre No hay protección No ha ido el INA A por lo menos Cerrar ahí Alguna situación Que pudiera De alguna manera Pues provocar Que esto se extraviara No para nada Son los mismos De hecho Están en Potreros Son propiedades Ejidales Y ellos mismos Están cuidando No hay vandalismo No hay absolutamente Nada de eso Ellos amablemente Mantienen limpia la zona Pues para que la gente Que quiera acudirlos Pueda presenciar Pues que bueno Gracias Memo Ahí está tu información Buenas tardes Memo Hernández Desde pues esta Hermosa región De Tecpan De Galeana Que es la región De la pues obviamente Costa Grande Bendecida siempre Bueno voy ahora Con Víctor Hugo Robles Tiene más información Víctor de nuevo contigo Sí gracias Héctor Efectivamente esta mañana Ex maestras del colegio La Paz Presentaron una denuncia Laboral Ante la junta local De consideración Y arbitraje Para exigir El finiquito Correspondiente Al rechazar la nueva contratación Al rechazar la nueva contratación Eso lo denuncia La administración La administración cambiaba Y que ahora Nuestros pagos Iban a ser a través de una compañía de outsourcing Modificando Completamente Nuestra situación Este Del contrato Nuestras antigüedades No estaban siendo Respetadas Nuestro sueldo Estaba Estaba siendo también Violentado Porque no se estaban Respetando nuestros salarios Bien está Lo que señalan Las Pues ex maestras Quienes no Estuvieron De acuerdo A recontratarse Y pidieron Precisamente Su finiquito Pero les dieron Poco para que pues pudieran Pues continuar Con sus actividades En otras Empresas Mientras tanto Que también Esta mañana Se dio una conferencia De prensa Por parte del doctor En derecho Flavio Galván Rivera Quien aseguró Que las consultas Aplicadas Recientemente Deben cumplir Con los requisitos Jurídicos Y legales De lo contrario Solamente Es populismo puro Como las que está aplicando Andrés Manuel López Obrador Por lo que dijo Lo siguiente Se van a modificar Se van a reformar Se van a adicionar Se van a derogar Habrá que hacer Toda la estructura Necesaria Para un nuevo sistema En donde realmente Se cumpla Con el mandato Del pueblo Democracia representativa Pero esta democracia Implica también Democracia participativa Tenemos que pensarlo Con mucho cuidado La reforma De 2014 Así está Concebida En el artículo 35 Fracción octava De la constitución Nada más Está reducida A consulta popular En temas En temas De trascendencia Nacional Pero tanto La constitución Como la ley Reglamentaria De esta fracción Constitucional Establecen requisitos Y procedimientos De forma Y de fondo Y si queremos Hacer democracia Participativa Tiene que ser Conforme A derecho Nos falta Además El referéndum Nos falta El plebiscito Nos falta Nos falta Algo sumamente Importante En mi opinión La revocación De mandato Está lo que señala También en torno A lo que es Esta propuesta De revocación De mandato Situación que ha Generado polémica Porque pues En algunos de los casos Solamente Se destituye Al gobernador Al funcionario Y al final de cuentas No se le aplica La ley Héctor Pues sí Volviendo al tema ¿No? El por qué Ese fuero Para los políticos Cuando efectivamente La revocación De mandato Pues esto Lo he escuchado Desde hace un buen Como dicen los chavos Y realmente Nunca se ha aplicado Nunca se ha hecho Absolutamente nada Y qué triste ¿No? Qué triste Porque digo Al final Esta es una oportunidad Histórica Si ya se cambió Por un cambio Y se le denomina La cuarta transformación Pues como por qué No entrarle También a la revocación Del mandato En donde todos Absolutamente El propio presidente De la república Los gobernadores Los propios Este diputados Presidentes municipales Pudieran decidir Los ciudadanos Si están gobernando bien Pues que le sigan Y si no Pues para afuera Señoras, señores Antes de despedir Hoy arranca literalmente La liguilla del fútbol mexicano Y bueno pues Eduardo Eduardo Estás con nosotros Adelante por favor Buenas tardes En efecto Hoy arrancan Los cuartos de final De la fiesta grande Del fútbol mexicano Hoy arrancan Los partidos A las 7 de la noche El primero es Querétaro contra Cruz Azul Va al super líder Que quedó como líder Va a meterse a la corregidora Pues a tratar De buscar su Pues mantenerse Aunque hay que recordar Que ya en la liguilla Ya cualquier resultado Es incierto Hay casos donde El último Queda como campeón Y se van Van cayendo Los primeros lugares ¿No? Entonces hoy arranca Querétaro contra Cruz Azul Y también Monterrey Contra Santos Un duelo Un duelo norteño Muy muy bueno Se prevén que estén Muy buenos esos partidos Y ya mañana A las 7 de la noche El Toluca contra el América Y el Tigres Contra los Pumas Y pues Don Héctor Sus pronósticos Querétaro Cruz Azul Cruz Azul Yo creo que sin problemas Ahí Cruz Azul Y el otro es que Monterrey Monterrey contra Santos A las 9 de la noche Voy Monterrey Están muy fuertes También Coincido totalmente con usted Hay que esperar Simple y sencillamente Pero si hoy arranca La fiesta del fútbol mexicano Hay que preparar las palomitas Aunque hay que si hay Tiene razón en algo Muchas veces el que Va de 8 Le pega al primero Y hasta es campeón Se ha dado aquí En ese fútbol mexicano Cosa que es Totalmente incierta Pero así suele suceder Así que preparar palomitas Y refrescos Porque va a estar bueno El fútbol al rato Eduardo Salgado Hoy y mañana Fútbol mexicano Así es Nos vamos No sin antes Agradecerle a usted 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 Y también usted Su preferencia Su audiencia Invitarlo para que Desde muy temprano Mañana adquiera Enfoque Diario Y a nosotros Nos escuche como siempre A las 2 de la tarde Gracias Buenas tardes Buen provecho Y de verdad Como es costumbre nuestra Que Dios Que Dios nos bendiga a todos Hasta mañana Grupo Nájera Multimedios Guerrero Presentó Enfoque Informativo Radio O 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 Gracias.